El uso de la palabra la senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidenta. Aunque no soy diputada y no me ha tocado compartir en estas últimas dos legislaturas, el trabajo desde la Cámara de Diputados, sí me ha tocado en estas últimas comisiones permanentes coincidir con el diputado Fernández Noroña. Independientemente a que lo conozco desde hace muchos años, muchos, muchos años, como dijo un compañero desde que yo era chica. Y pues solamente quería desearte, Gerardo, que tengas mucho éxito en estos nuevos derroteros que vas a emprender, que estoy segura que con tu talento y tu convicción y tu compromiso y la congruencia que te ha caracterizado desde que te conozco, desde hace tantos años, vas a hacer un excelente trabajo, un excelente papel y te deseo el mayor de los éxitos en esto. Muchas felicidades y pues te vamos a extrañar nosotros aquí en La Permanente. Felicidades. 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 Felicidades.